A nadie, no me guste que no me mandaran los papeles, yo esperando los papeles todos los días, yo quería ir a votar, a todo trance. Voté al pacto democrático por Cataluña. Al PSOE. Partido Socialista Obrero Español. Al centro. Al centro. Eso es un poco comprometido, pero vamos, a UCD. Al Partido Comunista. Bueno, voté al futuro, Felipe González. Al centro. Al PSU. Felipe González. Voté al Partido Socialista Obrero Español. Felipe González. A la Alianza Popular. Yo voté a comisiones, a... al PSOE. Al... Ay, ahora no me acuerdo. Tú lo sabes, José, démelo. Felipe González. Felipe González. Felipe González. A Felipe González. A Felipe González.